¿Tomó Ron Zacapa con él o no? En su casa sí, departimos, en una reunión social y política. O sea, ¿es verdad eso? Es verdad. ¿Y fue Ron una sola vez en la casa de Camayo que estuvo Vizcarra o fue más de una vez? Dos veces, mal no recuerdo. ¿Puede recordar las circunstancias de esas dos veces? Una de la reunión fue, estuvo Enrique Bon, que habló. Sí, que estuvo acá y lo ha corroborado. Y la otra... Estuvo José Manuel Hernández, que también es un amigo de Conosco. Estuvo Héctor Becerril. Ya, ¿y la segunda vez? La segunda vez creo que estuvo él, Antonio y creo yo y no recuerdo si alguien más. Ya, ¿usted estuvo en la reunión de Zarcleti? Claro, estuve en la reunión. O sea, ¿usted ha estado tres veces con Camayo y con Vizcarra? Era la segunda vuelta. Vizcarra fue a pedirle el apoyo al partido en la segunda vuelta para apoyarlo. Y nosotros lo apoyamos. Antonio estuvo en mi local y es la oportunidad que estuvo Vizcarra. Vizcarra le pidió apoyo a su partido. Así es. Y una reunión masiva de militantes, de dirigentes de partido. Él dio un discurso pidiendo el apoyo y lo apoyamos en la segunda vuelta. Contra Keiko. Contra Keiko. Así es. ¿Vizcarra le pidió apoyo a Camayo? No, a Camayo participó en esa reunión. Participó nomás. Por supuesto. Ok, no le pidió nada. Luego, Zarcleti, sí, nos encontrábamos y conversábamos. Ahí estuvimos en una reunión. ¿Y le pidió algo? No, no, no. No, no. Ya.